Y bueno, ahora vamos a cambiar de tema porque la pandemia nos pegó de una manera u otra a todos, pero son las familias latinas las que están teniendo serios problemas financieros, incluidos cortes de salarios, agotando sus ahorros y teniendo dificultades para pagar por alimentos y alquiler, según una encuesta de la cadena de Radio NPR. Una tristeza. Fíjate que hay una gran mayoría de los hogares latinos, o sea, un 72% que afirmó que están enfrentando serios problemas financieros, seguido por los hogares afroamericanos y también los hogares de nativos americanos. Y dicen que el problema financiero reportado entre los hogares latinos, número uno, es la falta de ahorros. Es decir, no tenían ese guardadito tan necesario. Cerca de la mitad dice que se había gastado todos o la mayoría de sus ahorros, incluso algunos carecían de ellos. Además, informan tener dificultades, por ejemplo, para pagar sus tarjetas de crédito, sus facturas, préstamos u otras deudas, así como los servicios públicos, la hipoteca o alquiler. Lo que podría llevar a desalojos también en un futuro, ¿verdad? Sí. Hay muchos short sales o préstamos hipotecarios que ya no se le quieren otorgar a las personas porque no tienen entonces con qué pagarlo. Y los expertos dicen que los latinos pueden sufrir un duro golpe económico debido a la persistente desigualdad de ingresos en industrias de servicio, como hoteles, restaurantes, tiendas minoristas, muchos de los cuales, pues, lamentablemente, se han visto obligados a cerrar. A cerrar o a recortar el número de empleados que asisten a trabajar. Además, porque muchos dependen de las propinas y los clientes sencillamente no están llegando y hay que destacar, obviamente, también que nuestra comunidad ha sido disproporcionadamente afectada por la pandemia en cuanto también a COVID y a muertes. Así que estamos sufriendo el doble impacto. Sin duda alguna. Nosotros aquí en nuestra casa siempre les damos segmentos para que ustedes puedan escuchar cómo pueden mejorar sus finanzas. Estén pendientes de nosotros que aquí le tenemos algunas de las soluciones. Gracias.